Este año es muy especial para La Zagaleta porque celebra su benditivo aniversario y durante este cuarto de siglo se ha convertido en un referente indiscutible en las urbanizaciones europeas, pero La Zagaleta ha tenido claro desde el principio que no solo construyen viviendas sino que además construyen valores, la protección del medio ambiente, la exclusividad y la promoción de Marbella como destino empresarial. Hace cuatro años decidieron poner en marcha este foro en el que hemos abordado desde las claves del liderazgo hasta las marcas del siglo XXI y en esta edición, como decía al principio, hablamos de arte. El arte no tiene límites y al igual que contemplar una obra de arte puede hacerse con infinitas miradas, esta mañana queremos abordar el mundo del arte desde múltiples perspectivas. Queremos pensar en voz alta, debatir y generar ideas sobre creación y cultura que nos lleven por un camino la apuesta por el arte con el que muchos de ustedes ya están comprometidos desde hace mucho tiempo. Vamos a comenzar con la primera ponencia de la mañana que corre a cargo de Borja Borrero. Borja Borrero es director creativo ejecutivo para MA de Interbrand, una de las consultoras de marca de mayor relevancia de nuestro país y del mundo. A lo largo de su trayectoria profesional ha puesto en marcha numerosos proyectos globales para grandes compañías y ha cosechado numerosos premios y reconocimientos. Y uno de los grandes méritos que tiene Borja ha sido trasladar a España la importancia del branding, la importancia de la cultura del branding, una cultura que aúna varias disciplinas estratégicas desde una perspectiva profesionalizada. Así que, Borja Borrero, bienvenido al Cholo la Zabaleta y adelante. Branding y arte. La ponencia que quiero dar va a verse un poco en buscar puntos de conexión entre estas dos cosas. Y lo que quiero hacer es un recorrido por tres temas básicamente, el branding, el arte y el lujo. Y buscar puntos de conexión entre las tres cosas. Bueno, Interbrand es una consulta, como decía Mara, la mayor consulta de marcas del mundo. Nosotros aquí en España hemos trabajado la marca Movistar, la marca Bankia, tan querida por muchos. La marca Iberia, la nueva imagen de la compañía Iberia, RENGE, Supermercados Día. Ese es un poco el tipo de branding que hacemos. Y hacemos estrategia, análisis, análisis, implementación. Y básicamente el branding lo definimos como esa disciplina que hace que a través del análisis, la estrategia, el diseño y la implementación de la marca, generemos en los consumidores preferencia por una marca, lealtad e incluso recomendación. Eso es la meta ideal. Y ahí podríamos tener ejemplos como Apple o Nike, que son marcas no solo más preferidas, sino más recomendadas por el consumidor. Picasso es una marca, el Thyssen es una marca y Pompidou es una marca. O sea, por poner todos los ejemplos que están aquí en Málaga, ¿qué consiguen estas marcas? Consiguen generar valor, atraer demanda a la ciudad y generar riqueza. O sea, las ciudades nacieron como marcas de arte o nacieron como instituciones de arte y en lo que se han convertido es en grandes direccionadores de demanda hacia, en este caso, un destino cultural, ¿no? Voy a buscar conexión entre arte y lujo. Curiosamente hay cuatro elementos que convierte al arte o que se tiene que dar en el arte, ¿no? Como son para el artista el método, ¿no? O sea, un artista siempre tiene que tener un método específico, tiene que tener una forma específica de hacer las cosas. El enfoque tiene que hacer una cosa y se suele especializar en una cosa específica y ser el mejor y destacar en ello, ¿no? La trayectoria es muy importante para generar valor de marca y reconocimiento y prestigio en el artista. Su historia, su currículum tiene mucho que decir. Y por último, la rareza. Ser muy único, pero no solo único, sino ser muy especial en eso que hace, ¿no? Curiosamente, aquí sí he visto un punto de conexión interesante con la marca de lujo, ¿no? La marca de lujo exactamente también cumple estos cuatro requisitos, ¿no? Tiene que ser un método de hacer las cosas muy único, muy específico, ¿no? Está muy enfocado, la trayectoria construye el lujo, construye el prestigio de la marca de lujo y por último, la rareza, pues hace que sea más único, ¿no? Una marca de lujo nunca debería o podría hacer 20 cosas bien, ¿no? Se especializa mucho y en el momento en que se abre demasiado el abanico es cuando se diluye el valor de la marca y se convierte en algo vulgar, ¿no? Y eso le pasa un poco también al arte, ¿no? Me ha parecido interesante Spotenro porque es un punto a destacar. Y luego también interesante ver cómo ambos comparten ese afán de trascender, ¿no? Que existen por ahí. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia que corre a cargo de Nuria de Miguel, secretaria general de la Fundación Amigos Museo del Prado. Nuria de Miguel se incorporó a la Fundación Amigos Museo del Prado en 1989 y hoy coordina un equipo formado por más de 50 personas que gestionan la institución desde todas sus áreas. Relación con particulares, empresas, colectivos, desarrollo de actividades, comunicación, gestión económica. Cuando Nuria de Miguel dentro de la Fundación había mil afiliados. Hoy hay más de 27 mil y consiguieron algo que parecía imposible, convencer al sector privado para que ayudara a una institución pública demostrando que la gente está dispuesta a aportar y que es posible el compromiso del arte. Nuria de Miguel, bienvenida a Florola Zagaleta. Buenos días. Bueno, no voy a ser de interactiva con los agradecimientos, pero sí quiero agradecer a Florola Zagaleta que se ocupe de la cultura, que se acuerde de los museos, que parece que es una cosa siempre tan ajena al resto de la sociedad y de la economía. Tengo tres objetivos para esta mañana. Uno es enseñaros, no os voy a enseñar lo que es el uso del Prado, todos lo conocemos, todos hemos tenido la primera experiencia del Prado, todos nos acordamos cuando fuimos por primera vez, con mi padre, con mi abuelo, con el colegio, con ese viaje de estudios, pero sí lo que es el museo hoy en día. El segundo es explicaros lo que es la Fundación Amigos del Museo del Prado, que es mi responsabilidad. Y por último, seduciros a todos y espero que salgáis de aquí todos como Amigos del Museo del Prado. Y para empezar, vamos a empezar con un vídeo. Es un vídeo que es la bienvenida, que se hace en la página web del museo. Es un vídeo hecho por un artista, por Joel Che, y bueno, es una emocional y creo que os va a interesar mucho. Vámonos el vídeo. Vámonos el vídeo. Vámonos el vídeo. Vámonos el vídeo. ¿Qué hay en otro lado del mar? El mundo Es siempre difícil resistir la tentación de volver, ¿no es verdad? Este mundo es solo un canvas de nuestra imaginación The artist always has the master in his eyes Imagination La gente va al museo a buscar a fieles La gente va a buscar a fieles La gente va a buscar a fieles El mundo La gente va a buscar a fieles La gente va a buscar a fieles ¡Gracias! Bueno, como os decía, es un vídeo muy emocional que siempre me gusta mucho porque me dan ganas de venir. ¿Pero qué tiene este museo? ¿Por qué es especial? ¿Por qué queremos ir? Hace años hicimos un curso en el que invitamos artistas contemporáneos a explicar su relación con el Museo del Prado y nos dimos cuenta del enorme respeto y el enorme conocimiento que tenían todos ellos del Prado. Y todos ellos coincidieron en dos palabras que creo que lo definen. Uno es la calidad, es decir, no hay nada en este museo que baje la altísima calidad, en todas las paredes. Y también la intensidad, es decir, es un museo muy intenso, que te toca realmente mucho. Por eso decimos que es especial. Rápidamente los inicios, estamos preparando ya el segundo centenario. Nació en 1819, es un museo que nació muy deprisa en relación a los museos europeos. Solamente 25 años después del Museo del Louvre en París. Y teniendo en cuenta el desarrollo histórico de España, pues tiene mucho mérito. No siempre el museo ha estado igual. Veis aquí como se exponían los cuadros al principio. En los principios museográficos no existían, sino el espacio. Ocupar el máximo espacio. Episodios como la guerra civil, también muy conocidos. Ya sabéis lo que ocurrió entre la guerra civil. Aquellos personajes de esa época que fueron héroes porque nos salvaron de los bombardeos o fueron los insensatos porque sacaron todos los cuadros y realmente sin saber que podían volver o no. Gracias a ellos volvieron sin ningún tipo de daño. Y lo que es el museo hoy en día. Nada que ver con el museo de entonces. Ahora cada cuadro tiene su espacio, como sabéis. En este momento el museo son varios edificios. Comenzó todo con el edificio Villanueva, que sabéis el de aquí abajo, que se hizo para el Museo de Ciencias Naturales y después terminó con el Museo del Prado. Tenemos la sede administrativa donde están las oficinas de administración, el director, nuestra propia oficina de amigos del Museo del Prado. Tenemos el casón del Buen Retiro, donde está la biblioteca, el archivo, el despacho de los conservadores, la sala de patronato, etc. Tenemos el edificio nuevo, este rojo, al lado de la sede de la iglesia de los Jerónimos, que bueno, eso fue un gran paso para el museo por su obligación en 2007 y ha permitido todo lo que ha sido el crecimiento de los últimos años. Como veis, es todo un campus museístico en este momento. Esta es una de las fotos para que apreciéis lo que ha significado la ampliación. La ampliación, esto es el edificio de Moneo, que está al lado de los Jerónimos, y que ha permitido, entre otras cosas, lo que veis aquí, que son salas de exposiciones que hacen ya que no es inevitable, como ocurría antes, que si quieres hacer una exposición tienes que desmontar la exposición permanente. Unas cuantas cifras para que veáis de qué estamos hablando. El Museo Rado tiene 33.000 obras de arte. No quiero decir que estén todas expuestas. Expuestas en la sala son 1.500, pero el resto están o depositadas en otras sedes, en otros edificios o en el almacén. O en lo que llamamos prado disperso, que son todas las exposiciones que están pautando por España o por el mundo. Son unos 400 empleados que, si tenemos en cuenta, los externos llegan a 500. Más o menos es el presupuesto anual. Pero me gustaría que viera centrado de una manera distinta. No en la tradicional, un museo donde conserva y expone, sino mucho más allá. Un museo-escuela. Todos los días vienen niños. Vienen niños no solo con sus padres, sino con sus escuelas. O en los muchos programas de educación que tiene el museo. Un museo-universidad. Hay acuerdos con todas las universidades. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un curso de verano. Un curso de verano con la Complutense, donde se tratan temas de museografía. Por ejemplo, este año trataremos el tema de la comunicación y los museos. Un museo que llamamos hospital. Aunque en este caso con batas negras, no blancas. Pero a los cuadros hay que tratarlos. Hay que tratarlos no solo en la parte de la pintura, sino, como hay en este ejemplo, en los soportes. Los soportes de madera. Si os interesa este tema, os recomiendo la página web del Prado. Un vídeo que hay en este momento de cómo se ha recuperado el calvario de Van der Brey, de Patrimonio Nacional, que se ha recuperado en el Prado. Un museo-hospital, como digo. Un museo-hospital, como decía. Un museo-laboratorio. Todo tipo de aparatos, de infrarrojos, de reflectografías, de radiografías. Para recuperar, por ejemplo, en este caso, había una moda de hacer los fondos negros. Gracias a todos estos aparatos se pudo recuperar, en este caso, la Mona Lisa. Aquí veis cómo se trabaja. Se pueden ver dibujos subyacentes. Se pueden ver firmas, fechas. Cosas que ya son perdidas para lo normal, sin ese tipo de máquinas. Y comenzando la segunda parte, que es el tema de la fundación. La Fundación de Biotecnología de Trabajo. Esta es una fundación que nació hace más de 30 años. Tiene el mérito enorme que nació de la sociedad. Les hicieron una serie de personas. Se juntaron en los años 80. Dijeron cómo podemos ayudar al museo. Aportaron ese primer capital y, desde entonces, hasta trabajaron. En este momento, hay más de 28.000 amigos. El número siempre es relativo. Depende con la gente que compares. Es un número importante. Pero, si nos comparamos con los museos anglosajones, todavía somos una fundación con un grupo de amigos pequeño. Todo es relativo. Depende de la ciudad y el museo del que estemos hablando. Hay en la sala varios amigos. Carlos Falcó es amigo del museo desde hace mucho tiempo. Está también representante de AXA. Porque yo voy a hablar de personas, de amigos particulares. Pero no hay que olvidar que también el museo tiene grandes patrocinadores de empresas. O empresas medianas, pequeñas. Todo bien aceptado. Todo merece la pena. ¿Qué hacen esos 28.000 amigos? ¿Por qué son importantes? Al museo le interesa mucho tener amigos. Se interesa tener amigos porque los amigos vienen, vuelven, consumen, hablan. Es decir, una serie de cosas que el museo tiene mucho interés. Que por otra parte, además, al final, a todos nos piden por los números. Y es importante, por eso, tener muchos amigos. Esos amigos, uno a uno, pueden hacer muchas cosas para ayudar al Prado. Pero, todos juntos, realmente son una fuerza ya grande. Por eso, gracias a ellos, se compran obras de arte. Es decir, no todos los días se puede comprar un cuadro para el Prado. Pero, cuando hay una oportunidad, se compran obras. Y, bueno, es un orgullo pensar que yo soy amigo. Este cuadro que está aquí y pone, donado por los amigos, se ha hecho gracias a mi ayuda. Se hace una tarea de divulgación importante. ¿Por qué? Porque tú amas lo que conoces. Y, para conocer, es la responsabilidad dar a conocer las colecciones de cultura del museo. Vamos a comenzar con nuestro primer espacio de debate de hoy, dedicado a las tendencias del mundo del arte. Hablar de arte, y lo veíamos clarísimamente en el vídeo que ha presentado Nuria. Es hablar de enamoramiento, de seducción, de encuentro, de desencuentro. Me encanta un artista. A los cuatro años te deja de gustar, luego te reencuentras otra vez con él. Es hablar de pasión y es hablar de amor. Tenemos un vídeo de un minuto para introducir esta primera mesa sobre las tendencias del arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Y vamos a presentar a un invitado que luego estará acompañándonos en la mesa, pero al que le hemos pedido unas líneas de reflexión de las que después podamos tirar para debatir. Nuestro siguiente invitado es Lormar Koltibor, vicepresidente de Sotheby's Europa y presidente de Sotheby's Rusia. Tiene una experiencia de más de 30 años en el mercado del arte y durante muchos años trabajó en Christie's, dirigió por todo el mundo los departamentos de arte del siglo XIX y victoriano. Y ahora en Sotheby's se encarga también el responsable del arte emergente del que también queremos hablar esta mañana. Koltibor es una de las voces más reconocidas y sabedoras de hacia dónde va el mundo del arte, así que es para nosotros un privilegio y un placer tenerle aquí. Y quiero dar la palabra a Lor, por último, ¿dónde estás? Bienvenido a las magaletas, muchas gracias. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I apologize for not being able to speak Spanish. That's very English, of course. I have to say, it will probably sound a lot nicer in Spanish, my speech, so I will struggle with the English. The art market has changed dramatically over the last 20 years. It's very much concentrating on trophy pictures, brand names, and so it's incredibly important that when you're looking at art, you consider a number of things. And the first thing, in my view, are these. It sounds rather crazy, identification, know what you're looking at, straightforward stuff, but really important. Provenance, who owns something, is really important. Does it make a difference to the value? Historical importance, does it affect the art world? Did this work of art change things dramatically? Subject matter, always buy something which is an easy subject to live with. When we sold Damien Hirst's collection in 2008, 200 works, the only object that didn't sell was a picture of dead flies. It doesn't seem that surprising, really. Similarly, a Van Gogh of, not to be ever painted one, but if he had painted a picture of a dead rat, it would have been difficult to sell. Size. Size is not everything. Sometimes a picture is too big to be commercial. Sometimes too small, you don't feel you're getting your money's worth, so to speak. Condition, quality, rarity, all these things, if it's the last one available, then it will sell at a premium. Condition. The condition in a picture is, of course, important. If it's got a small hole in it, it's probably no problem. But if you're looking at a plate or piece of porcelain, which has a small crack in it, it is devastating to the value. And the last three things, promotion, that is, are we hyping objects too much? Is it fresh to the market? Has it been seen before? And finally, fashions and trends. Now, investing in fashion and trends are quite similar in many respects. And in my view, they have to go hand in hand. So let's look at these examples of artists that have made huge sums of money over the last few years. And I apologize. I am going to talk quite a lot about money here. Because although I work in a very commercial company, I do feel rather embarrassed about always talking about money. But I think it illustrates the point, not only about investment, but what is selling well and what are the trends. So, as we've heard from some previous speakers, brand names, a lot of artists have become brand names because they are so incredibly famous. This is by Van Gogh, and it's L'Allée des Alcamps, painted in 1888, which is in the last years of his life before he committed suicide. What is interesting is that this picture came up only to sell last month in New York. But it struggled in the 1990s, where we were asking only $2 or $3 million straight. And we really had a struggle trying to sell this. But by 2003, it had made $11 million. But more interestingly, because of the great Asian influence on the market at the moment, many, many Chinese buyers coming into the market, we see this as a trophy picture. Van Gogh's a name they really appreciate, they love, they study, they know about Van Gogh. And as a result of this, we had the most extraordinary price of $66 million. That was only last month. So it's gone from $11 million to $66 million in just over 12 years. When we were talking about Giacometti, this is an undisputed masterpiece of Giacometti's sculpture, L'Onki-Mash, number one. It's also one of the most iconic images, and you will hear that word, iconic, being used far too often. And it represents the pinnacle of Giacometti's experimentation with the human form, combining a monumental, imposing size with a rich rendering of the surface. Capturing a transient moment in the figures' movement, Giacometti created both a humble image of an ordinary man and a potent symbol of humanity. And the sculpture originated as part of the public project that Giacometti was commissioned to do to the Chase Manhattan Piazza in New York, which when completed was to be the first modernist outdoor project in the city's financial district. Sadly, it was never completed. It was almost too much for Chase Manhattan, too modern. But when we offered it for sale, just after the last recession in 2010, we were very nervous. We put £12 million on this work. But because it's so iconic, because it's a trophy picture, and the quality sang, it made an extraordinary £65 million. Now, that seems relatively cheap now, because we've just seen, only a few weeks ago, at Christie's, another Giacometti making almost $140 million. So, quality, quality, and rarity are incredibly important. And that is a serious trend in this market. Now, the world has gone modern. No one seems to want anything old anymore, ladies and gentlemen. So, I'm completely worthless, really. Sorry. Bad joke. Anyway, but this is by Gerhard Richter, called Blau, from 1988. It's quite a large canvas, about 300 centimetres, by 300 centimetres. It came out first to sale in 2002, where it made $2.5 million. But, again, some 12 years later, this market would move to an extraordinary price, when it was sold in May 2014, at Sotheby's, and made almost $29 million. Everyone wants contemporary. I think it makes a statement. It makes a statement on many levels. I think it means I'm not bogged down by the old-fashioned case. This is how I see it. I'm not sure it's totally true. But people like to be seen as trendsetters. It creates a sort of sophisticated, extraordinary image. I think if you go to someone's house and you see a picture like this, it immediately starts posing many questions. And people like that. They like to be challenged. They like to be, they like always people to say, I hate that. And you pay how much? They like that sort of, create that argument. And I think it's important there is an argument about this, because to me, it just makes people more interested in art. This also is by Sigma Polka, another contemporary artist. Again, quite extraordinary. Five million in 2011. Four years later, 27 million. Four years later, 27 million for the Sigma Polka. Just shows the huge rise in interest in contemporary art. Now, for you who don't like pictures, I also thought it was important to talk about other objects. And we've seen a huge interest in wine, which is always very healthy, do you think? Well, perhaps not healthy in the way. Wine's good for you, especially red wine, I'm told, by doctors. This is, of course, Chateau Petrus, 1982. There's 12 bottles, obviously, in the case. And these cases are incredibly rare, and especially a complete case. But again, we've seen a dramatic rise in wine sales, especially for the brand name such as Petrus. In 1990, this case would have made about 2,500 pounds. By 2000, the same case, the same vintage, was making about 15,000. By 2010, 34,000. And recently, in 2015, this case of 1982 Petrus made 47,000. Now, the Chinese demand has played a part for this particular wine, which has always been, that word again, iconic. And it is increasingly rare to find these vintages in these cases. But now the Chinese government have clamped down on ostentatious gifting. The influence of Chinese buyers has waned since 2012. But there are still great drinkers out there buying these works. Now, the other phenomenon in the market is the watch market. I mean, when I started in the business in the 70s, the watch department was non-existent trade. And so we've seen, again, a dramatic rise in prices for watches. This is a rarity piece. It's called the Paul Newman Daytona Rolex wristwatch. And the iconic Rolex Daytona Paul Newman model was originally designed in the late 1960s. It was officially referred to as the exotic dial by Rolex. But it was later renamed Paul Newman by collectors as the American activist seen wearing the watch on an Italian promotional poster for one of his movies. In Geneva in May 2014, he saw a beautiful example of the Paul Newman watch, which has a pan, it's also called the Panda, for its striking black and white appearance. And this watch came from the original owner, who was in excellent condition, with box and all the paperwork, which is rare to find. And he made an extraordinary 360,000 Swiss francs. And, you know, in 2001, we were estimating the same watch at around 25,000. So a tenth, a tenth, more than a tenth lift. And this watch has seen the highest increase in sale in the market. Now I wanted to put this in, because I think it's quite an interesting example of provenance and history. This is Jackie Onassis, of course, and here she's wearing her pearl necklace. The pearl necklace is fake, ladies and gentlemen. It's completely worthless, really. It's worth probably, on a good day with a wind behind it, $100. Sorry, ladies. You better start checking now. But interestingly enough, when it came up to sale, because it belonged to Jackie Onassis, it had a premium. And it made an extraordinary $200,000. Absolutely crazy price. But, if you think, the people who bought it were the Franklin Mint. And the Franklin Mint make reproductions. So they could actually say they had the original Jackie Onassis pearl necklace, they then made them on max, and sold, you know, millions and millions of objects for, you know, $50, $100. So to them, it was an incredible investment. Ladies and gentlemen, this is a sad story. This is my dining room table. It is polished, but I'm afraid my wife's really upset about this photograph. It is polished. I haven't spilled the Petrus on it. What has happened, this is the flash in my photograph. But, ladies and gentlemen, the curse of Ikea is upon us. This is brown furniture. This is an ordinary Victorian table. I once had it valued at a huge, exciting price, 5,000 pounds. I was quite excited by that. 5,000 pounds for this dining room table. It sits about 10 people and has leaves and everything. But it's Victorian by no one of interest. Only last month, ladies and gentlemen, I had it valued by celibus 800 pounds. It's gone down, ladies and gentlemen. My table, and I'm in the bar, so that's quite depressing. And I can assure you when my children, when I go, my children will inherit it and they will not be grateful. They'll probably cut it up for flour. And it's so sad, ladies and gentlemen. People want painted furniture. They want glass furniture. So not everything goes up, that's what I'm saying. I just want to show you just a few other things. So, this is by the great Victorian artist, Sir Lawrence Armatado. And I had to show you this because traditionally Victorian paintings are out of fashion. The sentimental, the sweet, the sugary is out. No one really wants that anymore. It's too saccharine. But this picture had an interesting history. It cost, in 1904, when it was painted, 5,500 guineas. I mean, that's a huge sum of money. You could have bought a whole street of houses in London for that. Maybe not right in the centre, but just over the river. But by 1935, this picture had collapsed in price to 861 pounds. I know, well, that's because we sold it. In 1942, not perhaps a great time to say, it went down to 265 pounds. In 1960, a disaster, it didn't even sell. But by 1995, it had already moved up to 3 million pounds. But what was extraordinary, this picture was said to be one of the most influential pictures on cinematography in the 20th century because allegedly, Cesar B. DeMille, the great Hollywood director, had a poster of this picture in his studio. And all those Hollywood movies of extravaganda, the finding of Moses, those sort of subjects were influenced by this picture. So, when we sold it in 2010, I was actually on the telephone to an Egyptian buyer and he said, you know, I might go to 3 million, but I'm going to wait because I'm sure it's not going to sell. And I had to say, I'd rather agree with him, but we had three massive plants in the room. It sounds a bit like a terrible joke. A Chinese person, a Russian person, and someone from the Middle East. And they thought they would not give up and it made the crazy price of 30 million dollars. I just wish I'd been the owner. But 30 million dollars for a picture which is not exactly in fashion at the moment. And if I had to sell it tomorrow, I'd be very nervous about getting that price back. I hope he's not here. Sorry. So, just to let you know, I mean, this, oh yes, and probably one of the most interesting markets at the moment is the car market. And this is the market I know least of all about. The classic cars. I was having dinner with a whole lot of hedge funders and the most, all of them felt very strongly that classic cars would go up in value and are going up in value. This Ferrari 275 GTB4 in 2010 was worth about 590,000 pounds. By 2013, over 2,200,000. But it's not just the sort of classic things. What we're seeing throughout the world is a huge interest in art, homegrown art, so to speak. China, India, Russia, Middle East, all by contemporary art. And, sorry, my notes have gone out of order. And, just give me two seconds. Oh, here we go. Here we go. So, this is by a Chinese artist called Zhang Zilgan. It's called The Big Family, number three. And it really is a sort of modern take on the photograph of Chinese people. and they're sort of looking rather blankly at you, rather stiff. These are called the Bloodline series. And, again, huge rise in value. In 2014, this made $12 million. But, only in 2008 was it worth $6 million. So, again, the huge amount of money that's been made by Chinese, the Chinese people, is influencing the prices of art. And the same in Russia. This is by Kazimierz Milievich, sold by members of the family. It's a supremacist composition and made an extraordinary price of $60 million. And I think that's one of the most beautiful pictures. And really revolutionary. This was when art, I think Russians at this point during the revolution, the first half of the 20th century, were at their most exciting and their most interesting. And radical. And finally, ladies and gentlemen, it's the Middle East. I'm always, you know, this is a, by and large, the Middle East, if you look at the Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, many of these countries, these are new cities, new cultures being built. Traditionally, there are nomadic people, so there's no real history of collecting. But we're now seeing a huge interest in local art. This actually is by an Iranian called Mohammed Esai, who I love, and that's Mohammed himself, standing by a picture that he actually painted for a sale that we had in Qatar. And I've always thought calligraphy to be quite oppressive and rather too aggressive in many respects. But when you see it in a modern context, it looks so beautiful, this beautiful flowing sort of ribbon-like effect. So, again, we're seeing new markets with lots of money investing in their own. Ladies and gentlemen, it's not all about trends. Maybe you should be clever and buy against the trend, but what I feel very strongly is buy what you like, and secondly, and probably even more important, if you have £1,000 to spend on a workabout, spend it all on one work. Don't buy £10 works at £100. Always fatal. Quality. Buy the best you can afford. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. thank you very much for the track. Y hagan quien comienza y produce la mesa. Porque lo que pretendemos es que converséis acerca de temas que conocéis de sobra. Entonces, esta mesa se titula Tendencias en el mundo del arte. Yo lanzo una pregunta y vosotros vais comentando, hablando, a ver qué se os ocurre. ¿Quién marca la tendencia en el arte hoy por hoy? ¿El galerista, el artista, el público, la institución? Voy a preguntar. Mauricio. Yo diría en principio que el galerista es el que descubre al artista. El galerista en una primera fase es el que está buscando aquellos artistas que en su opinión y en su gusto van a tirar para adelante, van a pitar, como se dice en el árbol. Si nos fijamos, por ejemplo, en el vídeo que ha puesto nuestro amigo Marc, en la barbaridad de dinero que se está moviendo hoy en día, realmente todo lo que es el arte moderno es donde está, digamos, toda la economía del arte actualmente. Encontrar artistas, por tanto, que sean o que lleguen a niveles como Giacometti, Picasso, etc., no es fácil. Pero yo creo, así que pensáis vosotros, que el galerista es el que tiene el ojo en un principio. Armando. Yo diría que a mí no me cabe la menor duda que la forma como nosotros nos informamos, compramos arte, ha cambiado dramáticamente en los últimos, yo diría, 10 años. Y quizás el mayor cambio que tiene el mundo del arte, yo diría, está ahí. Te pongo el ejemplo de Latinoamérica. Hace 10 años nosotros no teníamos ferias de arte, teníamos básicamente bienales, pero las ferias de arte han transformado absolutamente el mercado, en varios sentidos. Primero, la creación de un conocimiento, porque hemos sido invitados grupos de cada uno de los países a participar en las ferias, el conocimiento del coleccionismo, el conocimiento de la obra del país. Por lo tanto, el intercambio ha sido un, yo diría, intercambio fundamental para formar en los coleccionistas un sentido muy distinto de Latinoamérica. Lo segundo que me parece fundamental es la forma hoy día como compartimos. Esto nos permite a nosotros, a nivel de país, por ejemplo, compartir las cosas que cada uno está comprando. En el Perú, por ejemplo, como nunca antes en la historia, hay un grupo de gente que está comprando arte. Primero local, después latinoamericano. Y hoy día, yo diría, el gran cambio es que estamos comprando nosotros pintura y arte global. Juan, ¿quieres soportar alguna idea? Sí, justo venía oyendo, bueno, se han dicho varios conceptos como transparencia, información, globalización. Y todo esto me lleva a, bueno, a dirigir tu pregunta a la respuesta de que para mí el gran catalizador de todo esto se llama Internet. Creo que ha habido una disrupción en el mercado del arte que, como Armando decía, pues ha cambiado todo. Esto ha ocurrido en otras industrias y creo que ahora está ocurriendo en el arte. Gracias a Internet es posible que conozcamos el precio de las obras muy rápidamente, que seamos capaces de encontrar nuevos artistas emergentes. Hablamos también de que contemporáneo es lo que a día de hoy marca más el mercado. Y también esta disrupción ha hecho que, bueno, decía Mauricio, que los galeristas son los que primero identifican, digamos, a estos artistas. Bueno, es cierto, pero yo creo que las casas de subastas rápidamente también están descubriendo a estos vendedores natos de obras de arte y los están llevando al mundo a las subastas, con lo cual Internet es el que ha permitido romper todas estas barreras. Por último, ¿está de acuerdo en el comentario de Juan acerca de cómo Internet modifica la forma de relacionarnos con el arte? Sí, creo que es un doubtable que va a cambiar. Nuestro negocio que tiene Internet capacidad es en peligro de ignorarlo. Y el más transparencia, el más información que se ha dado a la gente, el más que la gente se ha dado a la gente, por lo que a la gente va a sentir que se ha dado a la parte de la parte. Y así, lo que creemos en Internet, es solo un pequeño parte de nuestro negocio, pero es crecer cada año, tanto en la gente leaving bits con nosotros, y en la sourcencia, y en la pricing, y cosas así. Pero, como todo el nuevo tecnología, hay pitforsos, y el mejor es un minefield. Y, como he dicho, siempre se puede ver algo en la Internet, que puede ser pura para ser Picasso, y no es tan bueno como esperado, y no es solo el Internet, puede suceder a todos. Así que, tienes que ser Picasso. Una de las, yo diría, preguntas más complejas del mundo del arte es ¿cómo se fija el valor de una obra? O sea, y si realmente exploramos, es muy, yo diría, es muy quizás la pregunta más compleja de todos. Y nosotros hemos, de alguna manera, planteado como tres mercados. El mercado del interés, que es el mercado que genera los medios de comunicación, el interés, los museos, instituciones, y todos aquellos que exponen la obra, que la hacen visible, un primer mercado, que es el mercado de la galería, o de la feria, que vende, y un segundo, y más quizás, el más importante mercado, que es el segundo mercado. El más complejo de constituir, el más complejo de armar, pero el que más información lleva a ese mercado, que es el mercado de la sumasta. En el mercado, yo diría, el más transparente que existe en el mundo del arte, es el mercado de las sumastas. Tú puedes hacer récords, digamos, históricos sobre precios de la obra, pero igual, es muy difícil poder determinar qué hace que una pieza que dos años antes se venda en tres millones, dos años después se termine vendiendo en treta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Mauricio, ¿qué hace que una pieza de pronto...? Yo estoy de acuerdo. Esto también va a mostrar. No, no, Armando, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, lo que pasa es que las casas de subastas elevan a ese artista a grado sumo, porque son los que venden al final esas obras, ¿no? Pero yo creo que realmente donde se encuentra al artista no es ahí. El artista se consagra en la casa de subastas, pero el artista ha sido previamente escogido, elegido o encontrado o buscado por otras personas, ¿no? Indudablemente. ¿Qué hace que suba tanto? Pues es que el arte hoy en día es un mercado financiero, es un producto financiero. Y ojo, antes veíamos que todo sube, que todo sube. Cuidado, lo digo porque no todo sube. Entonces, hay muchos artistas que uno no ha comprado. La mesa tuya espero que suba, pero no sabemos si va a subir o no. O sea que, eso yo, son los propios compradores, son los coleccionistas los que ponen en valor una obra, ¿no? Mauricio, ayer hablábamos durante la cena acerca de un concepto que es el concepto de la trascendencia. Es prácticamente imposible decir el arte, pero sí está muy vinculado a la trascendencia en el tiempo. Entonces, habláis de que antes de que llegue a la casa de subastas está el que tiene el olfato de descubrir dónde encontramos un artista contemporáneo, en una bienal, en una galería, en la calle. ¿Cuáles son las claves del profesional para descubrir que lo que estás viendo ahora va a tener trascendencia en el tiempo? Si me permites, solamente una cosa muy rápida, hay otro punto importante, y es que el coleccionista, el comprador de arte, tiene expuestas sus, digamos, que hay galerías que son ciertamente de éxito. Entonces, hay claramente, el coleccionista cuando va, no va una cualquiera. Y cuando llega a su galería y le dice, este artista nos gusta, este artista va a subir, y el coleccionista compra, por si acaso. O sea, es la marca de la galería. Es la marca de la galería. Me gustaría saberlo. Es la marca de la galería, y nos retoma a la primera ponencia de Warhard. Sí. La galería es importante, pero hay muchas de las no tan buenas galerías, así que tenemos que ser cuidado. Pero también, con el contenido de la galería, solo se escucha de los sucesos. Si te la Sarchi familia, que es muy influente en el Reino Unido y en todo el mundo, y en varios puntos, que es muy considerado el más influente en el art world, él ha tenido una gran intuición de comprar a los jóvenes británicos en particular. y luego decidió que la galería también son individuos. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿ese individuo cómo es que determina quién es el artista que va a ser él? Y yo diría dos cosas fundamentales. Una es que la diferencia entre el genio y el talentoso es que al genio le pega un bullet que nadie ve y el talentoso le pega un bullet que todo el mundo ve. Y de ahí que la intuición, por ejemplo, evidentemente acompañado de la información, es siempre un ingrediente absolutamente fundamental en la elección de una pieza, o de un artista, o de un hombre. ¿Cuál? Esta es una opinión personal, porque no es mi área de conocimiento, el mercado de la galería. Yo creo que antes Lord Portimor explico muy bien por qué algunas obras son, por diversos factores, de condición, de su proveniencia, que es importante sobre todo en subastas, pues marcan que suban su valor o no. En cuanto a nuevos artistas, creo que coincido con él, que claro, las galerías son las que dan nombre y que habilitan que una persona pueda destacar y vender más, pero, bueno, planteo una pregunta. ¿Cómo explicáis entonces también un fenómeno como el de Bansky, un artista urbano que de repente, pues también, bueno, de repente no, son muchos años de carrera, pero cómo consigue los precios que consigue actualmente actuando de una manera, digamos, más underground y fuera del circuito habitual? Claro, es un artista que sale de la calle y se mete en la galería. Es el ejemplo del artista que le dice su alma al diablo y se convierte en una auténtica marca cotizadísima, ¿no? ¿Cómo lo explicáis este fenómeno? Porque tiene que haber de todo. ¿Y cómo? Que tiene que haber de todo. Bueno, ¿a ti no te gusta? Ha salido uno. No, 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 yo no digo que me guste. Pero me gusta mucho que se haga colación el tema de Bansky, porque es un ejemplo, quiero decir, si es un ejemplo, puede servir para siguientes artistas que consideren que eso puede pasar. ¿O es un caso excepcional? Creo que se ha repetido. De hecho, hay un documental también que él está detrás, que es Exit Through the Gift Shop, creo que es el nombre, y en él se explica además cómo una persona que es un seguidor de Bansky que un poco va grabando en vídeo su carrera, en un momento dado piensa, yo podría hacer lo mismo. Y poco a poco se va metiendo en el circuito y a base de hacer una campaña brutal de marketing, consigue él también vender una obra muy pop y tal, es Mr. Breakwash, creo que es el nombre de este artista, y bueno, hace poco en Barcelona, pues en una galería conocida, ahí estaba su obra. Y está muy bien, y está muy bien que ocurra, porque además eso permite a muchos artistas que les resulta realmente difícil llegar a una galería, poder presentarse ellos mismos. Por lo tanto, en parte de general, es una manera estupenda de ello. Un comentario en relación a eso, por ejemplo, en el Perú de los 40 años, donde tuvimos, yo diría, como grandes avatares sociales y políticos, el arte importante que se hizo en el Perú fue el periférico, completamente periférico, porque fueron manifestaciones, el arte tuvo una presencia muy, yo diría, poderosa en todos los estamentos políticos, no fue un arte que tuvo como finalidad introducirse, digamos, en un mercado, y paralelo a esto que se hizo en los 40 años, también había una suerte, digamos, de pintura oficial, o de arte oficial que corría en las galerías. El Mali, por ejemplo, hace exactamente 10 años, estamos precisamente, hemos podido recolectar todo el arte que se hizo en la periferia en los últimos 40 años. ¿Cuál es el valor de eso? Hoy, históricamente hablando, para un museo absolutamente central, es quizás el reconocimiento de 40 años de una manifestación artística en la periferia, central para la formación de lo que hoy día, digamos, es el reino. ¿Dónde querés? Sí, por favor. Yo creo que la situación política es increíblemente importante y vemos la arte influyente en muchas áreas, como si se trata de Sudáfrica, por ejemplo, vamos a un museo en Sudáfrica, y vemos fotos que son totalmente inapropiados para los locales. Son normalmente pictorianos o hunting scenes de los ingleses de los ingleses. Y es muy importante que no incluso los museos se han sabido lo que estaba pasando en el local mercado. Los locales indígenas los pueblos estaban pintando some extraordinarias pero no se han visto y no se han y no se han en los museos. Y lo mismo en Rusia. Todo lo que fue sanctorado por Stalin fue considerado un buen arte. Y en el occidente si el gobierno interferirá crees que debe ser un arte malo. Pero no siempre es un arte malo. Solo hay que mirarlo y verlo en contexto. Un comentario en relación a las subastas y la mirada del arte contemporáneo. En los años 70 nosotros podríamos definir clarísimamente el mercado latinoamérico ya con diez nombres. Diego Rivera, Fruta Mayo, Frida Cano, LAM, Mata y podríamos configurarlo. Hoy día es impensable, impensable pensar que el arte latinoamericano está representado y ya no está representado de ahí. Los actores que estamos muy activos en Latinoamérica eso para nosotros forma parte de una historia cada vez que nosotros recibimos un catálogo de arte latinoamericano de Sotheby's o de Christie's creemos que están en los años 70 y no están en los años 2000. ¿Están un poco van con un poco de retraso las casas de subastas? Es verdad, somos un mercado secundario y no hemos conocido un departamento más conservativo que en nuestra contemporánea porque todavía venden 100 artistas pero estoy mucho más interesado en algunos de los jóvenes pero simplemente no sabemos qué es el mercado y por eso nos paniquemos y nos concentramos en los precios pero estás correcto. creéis que lo hablaba y todos sabemos que la situación política y social de un país hace enrager el arte de los artistas y el símbolo de lo que ellos viven en su día es lo que queda reflejado en las obras de ahí que el arte sea la conexión y la historia. Hoy en día ¿dónde está la cuna de los artistas emergentes? Latinoamérica no es cuna ahora lo ha sido Rusia lo ha sido pero África por ejemplo o países donde no hay libertad artística China Yo diría dos cosas en esta específica bienal que tiene una pretensión de mirar el futuro la idea central de Ogwi en Wensor ha sido poder mirar el mundo y dos perspectivas y dos señales fundamentales la primera por ejemplo que dice que el arte es una necesidad del ser humano real como respirar o como comer y la segunda es que pone al artista en un lugar central en la sociedad diciendo que el artista es la parabólica del mundo es el individuo que por su sensibilidad es capaz de poder anticipar que lo que viene ¿qué he visto en la bienal? yo diría algunas líneas absolutamente fundamentales de preocupaciones globales uno la preocupación por ejemplo del medio ambiente está en todos lados es una preocupación creciente y los artistas la manifiestan clarísimamente segundo la violencia la violencia sigue siendo digamos un elemento fundamental digamos de este momento ligada mayor yo diría medida o menor medida a todo el tema de la religión a que nos toca entender por ejemplo en occidente qué cosa pasa en oriente una persona que reza cinco días cinco veces al día ten la plena seguridad que tiene una carga y una fuerza muy compleja que nosotros no somos capaces yo diría de poder incorporar preocupaciones por ejemplo sobre la mano de obra el individuo qué pasa con ese trabajo que en el siglo 21 el individuo rural el tipo que está todavía feliz en el campo el tipo que pose un zapato el individuo que teje qué va a pasar con ese trabajo se va a robotizar o sea mejor dicho hay una preocupación yo diría absolutamente central y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que nosotros hemos tenido siempre en la cabeza esta idea de que el mundo global le va a dar una pátina única a todo el mundo eso no es así más aún yo he visto reforzar en toda la bienal una conciencia de identidad del país donde está la expresión yo diría es bien interesante porque la pretensión ha sido mirar el mundo qué cosa es lo que está trayendo yo diría el mundo actual yo vuelvo al origen de la pregunta no sabría decir dónde puede haber artistas en este momento si miramos la cantidad de millones que tiene China de habitantes África decías tú el arte tribal africano que por cierto está muy en alza etcétera pues de cualquier lado pero espero que en España también porque en el mundo de China como ejemplo donde no hay libertad para convertirse en artista entonces bueno todos sabemos que una de las formas de revelarse es artísticamente sin duda yo confieso para esta pregunta he tenido que pedir consejo a gente experta de mi empresa de Barnabas y bueno un poco también por lo que he leído de las últimas ferias y demás coincido con todos ellos que parece ser que los nuevos artistas están sobre todo en países en vías de apertura o en vías de desarrollo como por ejemplo en Cuba África India Oriente Medio y bueno una cosa coincidente que también creo que puede ser entendible que es que estos artistas quizás están menos contaminados por lo que es la cultura del dinero por el marketing por el marketing presentan como característica que quizás una obra más inoscura digamos de inicio que posiblemente luego entre en toda esta maquinaria y bueno estos son los países que porque creo que Colombia es un caso que está consagrado como se ha visto en Arco que es un país ya bastante consolidado en cuanto a nuevos artistas y después yo diría un punto también importante es que los grandes nombres se han separado del acceso yo diría medio o sea hoy día tú ves los precios esos precios hoy día están en contexto con otras cosas pero eso está muy separado yo diría de las sociedades normales y es ¿qué está pasando entonces? entonces por ejemplo hay una cacería es toda una oportunidad para las sociedades por ejemplo hay cacería de gente joven la gente quiere poder la gente quiere poder la gente quiere poder realmente entender o estar de cacería vale decir ir a las ferias y poder comprar aquellos artistas que son accesibles que te permitan digamos una apuesta de esa naturaleza ¿no? Mark y eso es Juan Mark I think you're absolutely right we spend a lot of time trying to look for young returns so the problem is when you see world records you think we only look at pictures worth 100 million and of course we like that image a lot but at the same time our bread and butter comes from the middle and lower markets so we're always experimenting I mean just to give you a little example and of course we have to do it in England first so we've got a Made in Britain sale where you can buy an object ceramic for 500 pounds and it brings in a lot of really interested young clients and that it's really important for the future because that young plant becomes a major plant eventually or may seem started but I'm not sure can I just answer your point if these new emerging markets are entirely pure because with the likes of Barnabas and the internet and all the imagery that we see everyone sees what's going on in the rest of the world I think the key is that if you're a painter in India or Cuba or whatever you see what's going on in the rest of the world and then make it your own so it's still Cuban or still India or still Central Africa because if you're just copying war what's the point but if you can somehow give it your national twist then I think it becomes really cool and interesting and you stand out and you become almost a flag way before your country we have five minutes that has been so strict with everyone that I wouldn't want to be retrasing the agenda but we have five minutes to talk in relation to what you said I'm interested to know if the artist speaks of countries from Cuba India from some countries African have worked when they enter in the market it's to say when they realize that their work is that they can sell for a lot of money do you think that you have seen in artists that when they enter in the market they have lost the libertad creative I think there is everything there is there is there is some that enter in the market and that the market stimulates precisely other things there is that the market that the market requires to determine things not to produce much or simply to tell you to tell you more that for them they are relevant there is everything I think 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 if you see you I think I think I think I think I think some of them they enter in what we could call production industrial that I think that it's a bit of the personal of the artist when it is a consagrant I don't say that they don't say but it starts with those great studios and those great productions and they turn into like a friend of my in the Metro Golden Mayer Es decir, no tiene ya ese carisma que tenía al principio esa personalidad de individuo y, por lo tanto, de artista. En cambio, Mauricio, es eso lo que les convierte en símbolos muchas veces. La culpa la tiene ellos, la culpa la tiene el poderoso caballero de dinero. Yo creo que lo maravilloso es llegar, que el artista llegue al final de la vida como un matiz, que es capaz de cambiar, de reinventarse con los papeles de una forma y abre todo un universo nuevo. Deja el pincel y comienza a actuar de una manera muy distinta. Sobre esto, yo no tengo una experiencia directa del trato con un artista. Lo que sí creo, sobre el tema que yo domino, que es, digamos, nuevas empresas de Internet que están trabajando en el arte, que hay una nueva oportunidad para artistas emergentes de salirse de lo que son los circuitos de galerías, que también entiendo que también imponen ciertos criterios para comercializar mejor una obra, en los cuales el artista es muy libre de, en esa, como hablo por ejemplo con la Art Finder, donde un artista puede crear un perfil, colgar su obra y venderla. Y de esta forma, la plataforma, la galería virtual, digamos, se queda a una pequeña comisión, pero el artista es capaz de poner su arte directamente a una audiencia global y, bueno, y ser más libre, digamos. El Internet ha roto esa dependencia con la galería. Algo interesante en relación a Internet, leí el otro día, por ejemplo, y yo quiero ser un early mover en ese sentido, es que hay una propuesta de artistas en la cual tú compras una pantalla y compras un derecho, que a través de esa pantalla, durante todo el año, ese artista vaya poniendo cosas y vaya cambiando. Bueno, es una manera muy distinta, nueva, novedosa, que va a traer una revolución, sin lugar a dudas, en el mundo del arte. O sea, eso se está planteando el día en Internet, que tú pudieras comprar una pantalla, imagínate en tu oficina, en tu casa, y que esa pantalla fuera una pantalla de sorpresas, durante todo un año con una producción de un artista, que tú pagas un fee, y se vende un número específico. Arrojo ese comentario para poner fin a esta tertulia, y voy a haceros una pregunta que nos hacen siempre a los que presumimos de leer. Siempre nos dicen, ¿tú lees igual en un e-book que en papel? ¿No te ha gustado leer el papel? Yo siempre digo, como yo he nacido leyendo el papel, a mí todavía me gusta tocarlo. Los que estáis vinculados al mundo del arte, a partir de ese ejemplo, ¿vosotros sois de los que creeréis que se disfruta más una obra cuando uno va a un serrón, a no tocar, pero va, la huele, la nota, nota la textura? ¿O creéis que esa experiencia será como eran los lectores con el e-book? En mi bola de cristal, yo diría que yo soy una persona que voy a morir con el libro. Sin lugar a dudas. Juan. Mi experiencia es que hay muchísima gente que compra tanto galería y subasta, sin haber siquiera visto la obra, basándose en la foto y en la seguridad que le da la marca. Esto ocurre. Es una forma nueva. Es una forma nueva. Dicho esto, yo creo que en lo que creo, y lo he visto en otras industrias, bueno, yo vengo del turismo, y es un sector que siempre ha estado muy avanzado en cuanto a experiencia, yo creo que no podemos decir va a ser todo online y va a ser todo offline, sino que todo tiene que convivir. Seguramente una persona primero va a encontrar la obra en internet, si le interesa y el precio no es, digamos, lo compro y ya veré luego, sino que quiere pensárselo antes de hacer esa compra, pues ir a la galería, ir a la casa de subasta, mirarás. Pero si no lo hubiera visto previamente en internet, y posiblemente en una web que te da toda la información, porque es muy complicado ver todas las obras que están disponibles en cada casa de subastas, en cada galería, entonces plataformas como Barnabys y otras, te permiten eso. Entonces es una experiencia 360, digamos. Mauricio, ¿alguna punta para terminar? A mí me gusta oler la obra y te pediría a nuestra amiga de Museo del Prado que los cordones de protección nos pongan un poquito más cerca para que nos pongamos más cerca. Marga, una última reflexión para terminar. Bueno, estoy sorprendido de que no he sido arrestado en el museo, porque siempre me gustaría tocarlo también. Hago el antitrocho para la BBC y soy uno de los expertos, y tenemos una escultura muy hermosa que vino de una mujer nena, y fue muy divertida, y estaba tocando esta cosa, y tenía mucho más de desgracia de los espectadores, diciendo que estaba tocando un poco más, así que me lo siento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber inaugurado este panel de discusión del Foro Laza Gálita, que disfrutéis de estos días que tenéis en Marbella, que tengamos mucho rato para conversar, y llegamos a la hora del café. ¡Gracias! 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 Son algunas de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Esta mesa redonda la va a inaugurar, va a hacer una introducción y nos va a dejar unas cuantas reflexiones nuestro siguiente invitado, que es don Carlos Falcó, Marqués de Riñón. Es una referencia indiscutible en la apuesta del arte. Él conoce muy, muy bien las relaciones entre el universo artístico y el universo del lujo a través de Círculo Fortuny, que conecta diferentes sectores de alta gama española a través de la excelencia y los convierte en motores económicos y embajadores, además de la economía española, gastronomía, joyas, moda, hoteles, mundo editorial. Hemos pedido a don Carlos Falcó que inaugure esta mesa, este panel de discusión, esta conversación. No os dejo unas cuantas líneas para que luego charlamos sobre ellas. Así que, don Carlos Falcó, bienvenido al Foro Laza Gálita. Muchas gracias al Foro Laza Gálita por esta oportunidad de decirles algunas palabras sobre el sector de alta gama o de lujo, como queramos llamarlo, español o europeo. En España nos llamamos Círculo Fortuny, es una asociación joven creada en 2011 por ocho empresas, entre las cuales estaba Iadro, que va a estar en mi panel, y luego estaba también el 9, y otras que no se conocías, de aquí de la costa a Sato Grande, por ejemplo. Y la base de Estados Unidos empezó hace 60 años con la creación de Comité Colbert en Francia. Comité Colbert es la asociación que une, pues, todo lo que conocéis, en la gran de marcas francesas, unas 70 marcas, desde Vuitton, Hermès a Chateau-Lafitte. En 1990 se creó Fundación Alta Gama, que agrupa la excelencia italiana, para decirlo brevemente, de Ferrari a Ferragamo. Y en el mismo año se creó Whirlpool, which is luxury. Todos estos nombres son especiales. Whirlpool fue el primer primer ministro inglés, Lord Whirlpool, Corbert, que era el ministro de Luis XIV, que quiso empujar a Francia a dominar el mundo del lujo, de la gastronomía, de la moda, y lo hizo durante más de 300 años. De manera que, ¿qué está pasando en este momento? Pues, el lujo está, gracias a las clases emergentes de los nuevos países, en el sudeste asiático, en África, y prácticamente en todo el planeta, pues está creciendo de una forma extraordinaria. La presentación, la asociación europea, que se llama European Cultural and Creative Industries Alliance, ECHIA, somos los cinco países grandes de Europa, presentamos un estudio en el Parlamento Europeo en diciembre, y la cifra es que, en tres años, desde que hicimos el anterior estudio, en el 2010, el sector del lujo, a nivel mundial, habría pasado de 600.000 a 800.000 millones de euros. La otra buena noticia, en plena crisis, la otra buena noticia es que, de esta tarta que crece a enorme velocidad, Europa tiene un 70%, tiene un dominio absoluto. ¿Por qué el mundo quiere excelencia europea? Pues yo creo que hay muchas razones. El lujo es aura, es una palabra importante para nuestro sector, es cultura, es creatividad, es artesanía, y todo eso nos improvisa. En Europa, y vamos a poner solamente el ejemplo español, pues tenemos de Tartessos, Fenicia, Grecia, Roma, la cultura nazarí, o más tarde, el Renacimiento, la Ilustración, el Modernismo, o el arte contemporáneo. Bueno, todo esto impulsa a los artesanos. La, digamos, diferencia entre, por ejemplo, un gran pintor y un artesano no estaba clara hasta el siglo XX. Goya se consideró como un artesano más. De forma que tenemos que valorar a los artesanos, que normalmente son familias. Tenemos la suerte, por ejemplo, Cinco Fortunio, y tenemos a Felipe Conde, que va a hablar luego, y que es el luthier de las mejores guitarras del mundo, más que tocaba Paco de Lucía, hoy en día Leonard Cohen. Y ese paso a la siguiente generación, Felipe Lozano estaba un poco en duda, y al entrar en Cinco Fortunio como artesano, se ha consolidado con sus dos hijos. Y es una de las mejores noticias de que somos de alguna forma útiles. En fin, deciros que España, en cuestión de innovación, de creatividad, de vieja cultura y variada, y en capacidad de vender en el mundo, no tiene por qué envidiar a países que nos dieran ventaja como Francia o Italia, y esto es una extraordinaria oportunidad también para muchos jóvenes que les gusta asociarse al mundo de la excelencia y viajar por el mundo. De manera que yo espero que esta iniciativa de Cinco Fortunio sea muy útil a las nuevas generaciones españolas. Y por último, citaros una palabra que nos dijo Angela Merkel. Europa, nos dio tres cifras, es el 7% de la población mundial, el 24% del PIB, más que Estados Unidos, y el 50% del gasto en bienestar del planeta. ¿Queremos mantener esto? Hay que hacer excelencia, está clarísimo. No solamente en objetos artesanales, sino cuando vendemos una autopista o una refinería. Nada más. No sé si me has perdido. Gracias. Perfecto, caballola. Además, nos has dejado dos o tres puntos sobre los que debatiremos ahora. Voy a llamar a nuestros siete invitados pasar al cuarto de este, por favor, y acomodarte en nuestros sofás donde quieras. Igual yo de la esquina para poder ver al resto de los invitados. Voy a pedir que nos acompañen en el escenario a dos invitados muy necesarios en un escenario como este. Ha dicho Carlos Falcó, hace unos cuantos años, digamos siglos, no estaba muy clara la diferencia entre el artesano y el pintor. De Goya se decía que era un artesano. Si hay alguien que sabe de artesanía, es una de nuestras invitadas a la mesa de debate que vamos a comenzar. Rosa Yadró, presidenta de Yadró, creadora de auténticas maravillas de porcelana, una empresa que tiene mil empleados, que trabaja con los artesanos valencianos. Ayer me contaba que iba encontrando. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Mucho que aportar. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Nos faltaba Rosa en esta mesa y alguien me decía del público que me decía que aquí faltan artistas. Le dije tranquilos, tranquilos, que tenemos de todo esta mañana. Ha llegado el momento de presentar a uno de los artistas de la mañana. Es Arturo Bernet, arquitecto y escultor que trabaja reordenando y redimensionando la formación metal. Un reconocidísimo, como dijimos, artista que has puesto en medio mundo que sabe aún a varias disciplinas, la arquitectura, la escultura, el diseño, la moda y a quien tenemos el placer de recibir también esta mañana. ¿Qué tal? Arturo, bienvenido. Acompañame, por favor. Pues siéntate donde quieras. Nos atrevéis con el sofá blanco. Bueno, vamos a ver. Queremos hablar del lujo y el arte, Carlos Facó lo ha dicho claramente en su exposición, es su motor económico el lujo. Pero ¿se entiende el lujo como motor económico? ¿El ciudadano lo sabe? ¿Lo comparte? Bueno, sí, hemos hecho en EQUI, en la Asociación Europea, una encuesta donde se sofre la presa reconocida a nivel europeo y curiosamente en todos los países el nivel de aceptación que tiene una crisis porque a mí me he preguntado a los periodistas al principio cuando llegamos a Fortuny bueno, pero en plena crisis hablar de lujo, ¿eh? Bueno, pues los europeos cuando se les pregunta dicen que lujo es algo que da muy buena imagen en el país, que trae turismo, que crea empleo, que crea exportación y sobre todo imagen y que por tanto están completamente a favor del lujo. Los españoles los que van, más del 70%. Bueno, fíjate, hablando de la obra de Picasso que se ha subastado y que ha roto el récord de subastas hasta ahora en la historia, decía el director de Christie que ahora el dinero estaba en manos de menos gente que estaba dispuesta a gastarse cada vez más dinero. Eso, en plena crisis, se está viendo claramente, ¿no? Dices, ¿cómo los ricos se van haciendo más ricos y sobre todo cómo están dispuestos a seguir invirtiendo en horas de arte, por ejemplo? Déjame de pedir una sola cifra adicional a la que he dado ahí. El año pasado el lujo europeo fue el 17% de la exportación europea en valor de bienes y servicios. Pero cada coche de lujo de alta gama alemán, cada bolso de luego cada Barcelona de diadro crea mucho más valor añadido que otras exportaciones. De manera que estamos hablando de un sector absolutamente clave para Europa. Rosa, relacionado con el trabajo del artesano, en mi caso me gusta decir que tenemos el pequeño taller más grande del mundo que quiere decir que hay mucha gente para ser un pequeño taller pero las cosas se hacen exactamente igual que se han hecho toda la vida en una paulita pequeña y el proceso sigue siendo el mismo y no es que no haya forma es que no queremos que sea de otra manera y sí que es cierto que se pagan verdaderas fortunas hoy en día pero bueno también hay otro tipo de arte más asequible que desde luego es lo que nosotros tenemos y que tiene mucha dignidad y hay muchos más empleos detrás y es otro tipo de cosas. Ayer me comentaste algo que me llamó mucho la atención y además me dijiste es un argumento que nadie ha podido ha podido rebatirme hasta este momento y es el perfil de vuestro cliente. Yo le pregunté ¿cuál es el cliente de Yaro y la diferencia que hay entre el de ahora y el de hace 25 años? ¿y qué me dijiste? Rosa me dijiste una frase lapidaria es una personalidad es una personalidad me dijo es una personalidad y si coges a los clientes de Yaro tienen algo que les hace reconocibles ahora ya se le dicen no tiene que ver con fronteras vendemos en todas partes vendemos en 123 países vendemos cosas modernas actuales colaboraciones con diseñadores con artistas que hemos siempre hemos trabajado con Pablo Serrano con Amadero Gavino con Miguel Navarro y además los escultores de fondo de armario que son buenísimos el arte estará en casa incorporamos a nuestro escultor de cabecera esta mañana bienvenido como escultor como artista esto que comentábamos en la mesa anterior acerca de la necesidad que tiene un artista de vincularse a una marca de encontrar un mecenas en realidad aunque ese mecena sea polche y además rolex yo creo que no que no es o sea el artista o en mi caso al menos no utilizamos mucho menos a la marca o al lujo como un mecenas el mecenas no deja de ser perdón la marca de lujo no deja de ser un ciudadano que generalmente está pues vinculado con el mundo del arte pues porque tiene una colección personal que trasciende a su empresa a su firma y bueno pues eso hace que podamos estar más o menos cerca los artistas de la marca del lujo pero no por una necesidad de mecenas más allá que una institución un galerista o un coleccionista de aquí pueda hacer por tu trabajo a mi me gustaría una hora después de haber estado escuchando estas intervenciones tan interesantes al menos hacer una reivindicación y es que se ha estado hablando mucho del precio del arte lo cual es gracias a él vivimos muchos pero no nos podemos olvidar lo que ya decía Machado no sé si Antonio o Manuel que no es lo mismo hay que distinguir lo que es entre el valor y el precio del arte una cosa es el precio que lo fija el mercado del arte que cambia como os ha dicho el anterior ponente que cambia conforme irán surgiendo acontecimientos diversos a lo largo del tiempo es el tiempo realmente el juez lo distrejo de algunos ponentes porque no es ni el galerista ni el museo ni el coleccionista al final el que manda el que va determinando donde está y que es lo que vale una pieza u otra es el tiempo pero bueno creo que hay que hacer hincapié en distinguir el valor el valor del arte que no tiene nada que ver con el precio del objeto asientes con la cabeza hay una frase parece que era el George Banff Show que decía que el hombre estaba lleno en las reuniones sociales en las cenas y lo que eres de gente who knew the price of everything and the value of nothing bueno pero pero es verdad que el valor existe sin el precio por supuesto puede ser que a los actuales hoy no valga nada bueno como un verso de la poesía está fantástico pero en serio me decís que se puede dar un valor a precio de cero bueno yo creo que no es correlativa el precio de una obra con su valor no considero que el Picasso que se ha vendido hace poco o el Diaconetti que se ha vendido hace más sea mejor obra de arte por el hecho de que valga más hay otra serie de factores que hacen que el valor económico en precio sea mayor pero en definitiva lo que como artista me resulta a veces algo doloroso es que se está manejando el arte como un objeto artístico como un mero objeto de intercambio o sea por detrás está la vida de un artista su lenguaje su intención su concepto que pretende de manera solitaria y con enorme dolor y dificultad transmitírselo al resto de la sociedad y gracias a Dios a que en un momento dado pues entras en ese mercado pues todo se hace más fácil pero no mejora el mensaje es el mismo me gustaba mucho la frase sobre la artesanía que dejaba Carlos en su exposición acerca de que no se sabía muy bien cuál era la diferencia entre artesanos y artistas artesanos y pictores de eso sabes mucho tú Rosa que ayer me contabas es que tendrías que ver cómo trabajan nuestros artesanos es que lo difícil y aquí apoyo totalmente a Arturo es ya no que sea más único o menos sino el dominio y que tú hagas lo que querías que parece y eso es lo que tiene el oficio o la parte artesana es que dominas la herramienta totalmente entonces tu aportación artística es que haces exactamente lo que quieres yo no estoy de acuerdo en absoluto con Borja que decía que unas botellas que quitaba un robot no sé qué bueno no voy a decir la marca porque me parece es que creo que eso no es creación artística tiene muchísimo más valor el valor es que la pieza plasma la voluntad de que lo ha hecho y para eso lo primero que tienes que hacer es dominar la tecnología y la trayectoria te legitima y luego lo que pasa es que después al otro lado el tú que decían el criterio lo tiene el que lo tiene y el que no tendrá que esperarse a que le digan si eso vale o no vale y es distinto pero bueno no todos los clientes tienen criterio se comparte con formación con es como si necesitamos empezar a leer una obra de sex no puedes hacerlo si no manejas el idioma del inglés que es lo primero yo creo que enfrentarte al mundo del arte pero no al arte contemporáneo enfrentarte a una obra renacentista o a un venir prehistórico sin haber previamente haberte acercado a ese lenguaje estudiando pues es que lógicamente no aprendes no lo aprendes Carlos bueno estoy diciendo que este mismo foro o círculo fortuna que tengo que entender pues son muy interesantes esta esta conversación entre empresas y artesanos por ejemplo Fernando Carrucho es un probablemente nuestro paisajista más conocido es miembro del círculo fortuna y como artesano pues en Italia ha sido reconocido como el que ha cambiado ha hecho los nuevos paisajes de Italia desde el nacimiento la han hecho miembro de la Academia de Bellas Artes y de Diseño de Florencia que fundó Bernardo Da Vinci pues Fernando fue el que me dijo oye la Zagreta tiene que estar en Círculo Fortuna porque es un paisaje maravilloso y lo han cuidado y lo han hecho bien y tal y mal o sea que eso demuestra esta interacción lo hicimos encantados claro yo conocía esto desde la época de Cáscara o sea que estuve de acuerdo en el primer momento ahora que comentas lo del círculo fortuna y decíamos engloba un montón de disciplinas gastronomía vinos mundo editorial el mundo de la porcelana yo me pregunto lo hablábamos ayer Bernardo y yo decíamos en qué momento el arte sale del universo de las bellas artes y entra en el universo cotidiano no se puede explicar lo que no parecía que era de las bellas artes que es la moda la gastronomía los muebles o sea es el mismo arte el de aquel universo el de este universo parece que es en el siglo XX solamente es en el siglo XX hay ejemplos no sé si conocéis una porque las mujeres no las dejaban las mujeres por ejemplo Sofonis Manisola que le había enseñado Leonardo da Vinci y era la corte de Madrid cuando Isabel de Balboa acompañando Isabel de Balboa como dama cuando se va a casar con Felipe II y es una gran tintora y en la corte de Madrid no la dejan tintar porque es un oficio manual que una señora dama de la reina no puede hacer pero era porque era mujer o era porque era dama o era porque era tintora yo creo que era mujer sobre todo que era